Muy buenas a todos, soy Miguel y bienvenidos a Minimetro, bienvenidos una vez más a esta gran serie, este gran juego, muy interesante, vamos a jugar, vaya, para algo estamos aquí, no, para jugar, vamos a jugar con los escenarios, Londres, ya lo jugué, París no lo he jugado, esta no lo he jugado, Berlín ya lo jugué, pero ocupó 200 puntos para desbloquear Melbourne, así que vamos a jugar, en Berlín, bastante interesante, es una composición bastante interesante, está muy sumeado como para que sea poco, vamos a ponerlo rápido esto, hay que tirar rápido, vamos a hacer esto, una línea rápida, easy peasy, una locomotora y una línea, creo que podríamos incluso cortar y crear otra línea aquí, esto que conecte, sea una zona entre puentes, y esto que se encarga de surtir, aquí, y surtir aquí, aquí te bajas, y después te subes, y surtes, para no ser tan larga, vamos a hacer esto, mientras interconectate con esto, tú te interconectas a la izquierda, y me das otra línea, por favor, a ver aquí, hacemos lo siguiente, te pones como interconexión, y se acabó, creo que pronto lo iré ampliando, vamos a ampliarlo hacia acá, no sé, no sé ni cómo se mide, no sé ni qué modo estoy jugando realmente, y eso está mal, a lo mejor estoy jugando un modo que ni siquiera me desbloquee la historia, no puedo continuar, pero modo, que modo tengo jugando, clásico, ay idiota, que bueno que me di cuenta, jugar, usamos esas dos líneas como interconexión, hasta ya decía yo, como que, como que no me cuente el tema de la gente, vamos mal, vamos mal, porque esta estación no está funcionando bien, y por lo que parece es que si nos está quitando zoom conforme vayamos avanzando, lo cual, pone un poquito de reto, tenemos dos líneas, parece que nuestra interconexión principal será el triángulo aquí, eso pinta de momento, 3, 3, vamos a llevar el triángulo hasta acá, para que pueda, eh, tranquilizarse un poco, y sea un, algo suave, y no una vuelta muy brusca, uff, este no me gusta, 5 contra 3, hay que balancearlo esto un poco, a lo mejor le quito este y le doy este, pero esta es una línea básica, tiene los tres elementos necesarios, así que hay que ver, voy a esperarme, porque soy una buena persona, si gracias, y de buena línea, y vamos a quitarle, no, vamos a hacer, a ver, Miguel, haz esto, por favor, y tú, haces esto, uff, o esto, te vas para acá, eso no me lo voy a venir, vamos a interconectar estos, se empieza a saturar esto de cuadrados, lo cual es un poco absurdo, no se lo voy a colapsar aquí, no creo, creo que me va a dar tiempo suficiente, para que el domingo llegue, locomotora, y línea, mira, vamos a lo siguiente, ay, pero no tengo puentes, puñetas, no tengo puentes, no tengo puentes, me acabo de joder, que no hay un cuadrado, de este lado, pero muchísimo, vamos a poner este aquí, y que se cargue con todos estos, y después vamos a poner, un vagón, aquí, que venga, y que se cargue con todos esos, y parece que va a colapsar, porque no veo, que haya un empirismo ahí, si, va a colapsar esto, increíblemente, va a colapsar, colapsó, 157 pasajeros, viajes diarios, estancó, fue bajando, y llegó subida, población, pasajeros enfadados, viajes totales, estaciones, longitud de la vía, tiempo de espera, transbordos por viaje, capacidad total, bueno, ni modo, así a veces pasa, hoy tocó, un video, un poquito más corto, vamos seguro de intentar, es que, es que me, me puede, me puede, me puede, mira, esto está un poquito, es que está muy bonito, que digamos, a ver, velocidad rápida, por favor, a ver, hay una jodidindia, que menor me fue, que no hubiera, este, ¿cuántos puentes, tenemos acceso? dos puentes, bien, y esto me lo cobra como uno, gracias a dios, ya se le cobra como dos puentes aquí, pues que es por esta desembocadura de Raya, aquí aparece su, su amanecer, que muy plenamente ahí, creo una línea extra, que conecte todo esto, realmente creo que puedo deshacerme de esto, y conectarlo aquí, creo yo, eh, locomotor, por favor, y línea, tengo dos líneas, no lo había visto, y de paso, te pasas por aquí, ya siendo muy estrictos, te vas hasta acá, jodienda, mucha jodienda, tendré que pedir un puente o algo, mira esto, pintas por aquí, pintas, por aquí también, mira, tienes un problema para el abasto, de cuadrados, y es que es obvio, tienes un problema de abasto, no te lo voy a decir yo, locomotora, no seas mamones, en serio, no me digas esto, vagón, vagón, bueno, entonces habrá que tumbar esta parte de la línea, para tener un puente, que me conecte, putas, que ocupo de eso, ocupo conectarme, aquí, no, es algo más estético, no, es algo más estético, quizás es menos, pero prefiero algo más estético, no, vagón, aguantame, aguantame lo que te estoy diciendo, vagón, tú conecta aquí, aquí te bajas, y porque no levantaste las putas, claro, amigo, amigo, vamos a esta conexión, ahí está, ay, mira esta, no lo había visto, este, que se conecta por aquí, tiene esta interconexión municipal, tengo una locomotora por ahí, tengo que ver dónde la voy a utilizar, esos, usas esto, y tú también te interconectas ahí, o sea, no, no porque, ah, una parada más, sino porque, te queda de paso, realmente, o sea, no, no hay ningún, monad, cartón, el verde me hace pensar, que voy a tener que meterle, otra línea, línea, por favor, que sea una línea exclusiva de esto, y te des, artículos de esto, uf, otra, esta me está dando muchos problemas, ya la amarilla, venga, se le voy a dar dos cuadrados, venga ya, ridículo, ocupo un puente, para conectar esto, y que tenga comunicación con cuadrados, y evitar, que la roja se sature, de momento, a la, verde, oscura, se la estoy dando, la mayor parte, de los, de estos especiales, pero es porque, realmente, es la que me puede interconectar, ocupo un puente, para conectar, con este cuadrado nuevo, sin más, dos puentes, ya te lo agradecere más, locomotora, túnel, túnel, gracias, te voy a dar este túnel, y tú cabrón, te vas a ir también aquí, porque eres la puta línea, más larga del mundo, estoy pensando, locomotora, vamos a poner una aquí, vamos a poner una, aquí no, sin duda, era obvio, que la verde iba a ocupar, una, una sí o sí, Dios, en serio, que no la, no la suplieron, no me vengas, que no suplieron esa, tienes que tomar, los triángulos, idiota, no me vengas, colapso, con 440 pasajeros, en 33 días, triste situación, pero, desbloqueamos Melbourne, bien, 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 tranvías, uy, uy, pues lo veremos en otro episodio, por la parte de esto, me despido, nos vemos en el siguiente episodio, de, milimetro, hasta la próxima, adiós.